Mi nombre es Juan Carlos Chan, soy ajatí, vengo de Santa Lucía, Utatlán. Odilia Maribel López Zavala, vengo de Santa Lucía, Utatlán. Bayron René Ratzán es mi nombre y vivo en Patulúl, Xuchitepeque. Trabajo aquí en Las Victorias junto con los agricultores Cheyo y Juan. Trabajamos acá lo que es el cacao. Anteriormente, o sea, en el siglo, ya cuando muy existieron nuestros antepasados, pues el cacao ha sido uno de los elementos muy esenciales, porque anteriormente los mayas utilizaban el cacao como paga, o sea, el dinero. Hoy en día, en la actualidad estamos, el cacao es una pieza importante en el hogar, es una pieza importante a la familia, en un cumpleaños, en una boda, en una fiesta, es medicina. Estamos entregados con todo nuestro corazón a la finca de cacao, porque realmente el cacao de eso sobrevivimos. Esto es nuestra fuente económica para mantener a nuestra familia. Hace 28 años exactamente yo conocí San Marcos La Laguna y ahí ya conocí mucha gente de diferentes países. Antes, pues, San Marcos era muy pequeño, no había mucha gente como ahora. Ahora San Marcos ya está muy grande y mucha gente nos está ayudando porque está llevando nuestro producto al país de ellos y está comprando mucho cacao. Vienen a traer un producto de la primera calidad y dejan pagado lo mínimo que se puede y ellos llevan lo mejor, sin saber que nosotros los mayas producimos lo mejor, pero nosotros no es que porque queremos, sino que nosotros nos gusta compartir. Nosotros no vemos cosas, por ejemplo, dinero, sino que nosotros vemos la armonía, paz, tranquilidad y compartir con la persona que lo quiere. Nosotros no tenemos esa visión que nosotros queremos y que nosotros no ser así, no. Lo que nosotros tenemos es compartir, dar, trabajar. Todos utilizan el cacao en una ceremonia porque están haciendo y están pidiendo algo importante para su vida. Quieren también liberarse de todas las cosas y aparte de eso ponen como presente el cacao. Es algo muy importante en la vida y que tenemos que entender que el cacao, aparte de ser bueno para nuestra salud, aparte de ser un instrumento importante para el enlace matrimonial, para pedidas, para cumpleaños, también nos libera. Lo importante es conservar la naturaleza, respetar la naturaleza, porque de eso vivimos, de eso estamos. El cacao es libre y vuela y se va donde sea, no solo en Guatemala, sino que también en otros países donde vaya a dar felicidad también, porque es una armonía, es una tranquilidad y es una medicina que va en otros países con otros hermanos también. Los mayas, ellos no son egoístas, sino que ellos quieren compartir. Lo más importante para mí en la ceremonia es agradecerle al abuelo, al creador, al formador de la tierra, a la flora de Ixcacao, porque es la que realmente nos da el fruto del pataiste. Es importante que las personas que conozcan nuestro producto, nuestro cacao, que viene de las fincas, las victorias, que valoren nuestro producto, nuestro cacao. Yo me siento feliz cuando ellos respeten el cacao, nuestro trabajo, nuestra lucha que nosotros hacemos con el cacao. Eso a nosotros nos motiva a seguir adelante y somos felices. Gracias. Gracias.